¡Estás en la sintonía de la gozadera! ¡Estás en la presencia y participación de los botellas del ritmo y el sabor en México! ¡El pueblo de Chimalhuacán! ¡Estamos en la sintonía, queremos saludar a toda la banda, a toda la gente que nos acompaña! ¡Bienvenidos hoy, buenas noches! ¡Buenos señores, son buenos señores! ¡Buenos señores, son buenos placer para las familias rosas que están trabajando, participando en este bonito programa! ¡Qué mejor que estar despejando los siete años, vida solidaria de mi amigo de Cueni! ¡Qué mejor que estar acompañado de la gran banda solidaria que vino a estar trabajando en este bonito programa! ¡La presencia del Bernal Gojito, un saludo para él! ¡La presencia de la familia Linares, sonido de Sufone! ¡Sonido de la descarga de mi amigo! ¡Por supuesto, la presencia del Mayola! ¡La presencia de un amigo del Bernal Gojito! ¡Buenos señores, sonidos de un placer para las familias rosas! ¡Están participando en este bonito programa! ¡Y qué mejor que estar acompañados con toda la gente que viene poco a poco saliendo cita en esta noche en este programa! ¡Bienvenidos! 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 ¡Queremos que no te diviertas, que nos pases de lo mejor a través de los ritmos, a través de la música, la gravista que nos acompaña! ¡Queremos saludar a toda la banda de giro colectivo! ¡Para la reproducción de Estrelo! ¡Toda la banda de la gozadera esta noche ya! ¡Bienvenidos! 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 Nos presenta? ¡Bienvenidos! 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 Esta noche se llama medio del ritmo y el sabor. Venga con los antordiones, para el montis, y siempre con los hermanos rosas. Que son los antordiones de la cumbia. Vamos a hablar con los antordiones de la noche. Estamos en el séptimo aniversario. Salimos de Juani. Ahora más. Ritmo. Sabor. Ya está presente la banda de la leche. Y la banda del jovencino. A ver, los zapatones es el amigo. Sorte con el fondo de Churanguatán. Y la banda del jovencino en la playa. ¡Vamos! Venga la familia esperando. Y el famoso Mateo. Es presente con el fondo. Soles. Venga la cordillón. Alcortón, saboso. Venga el Mateo. Venga el Mateo. Montazo con el Mateo. Vamos a ver todo el mundo. Y la gente de Muspies. Siempre con el fondo de Chimalguacán. ¡Deme sabor! ¡Deme sabor! ¡Para mi Fernández la descarga! ¡Zoe! ¡Ándale con sabor venga! ¡Vamos a presentar mi sobrino el guiche y su esposa Ana! ¡Siempre con la boneca del rato y el sabor! ¡Vamos a pasarlo a bailar esa noche! ¡Vamos! ¡Retimo! ¡Ándale con la compañera de Pinedo! ¡Y la compañera de Pinedo! ¡Siempre con los Armando Rosas! ¡Siempre con el fondo de Chapalhuacán! ¡Vamos! ¡El formosísimo Dionde! ¡Y la banda del Arenal! ¡Suebre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!